¿Cómo ha dicho Antonio? Entonces, pues bueno, este curso es un curso bastante intenso, a mí me parece bastante intenso porque vamos a trabajar con un montón, un montón, un montón de herramientas, aparte de los otros dos webinars que hay, que ha dicho Antonio. Entonces, pues bueno, creo que está muy bien para coger referencias y para que así vosotras y vosotros os vayáis creando como vuestra cartera de herramientas para aprender a gestionar. Bueno, yo os he presentado un montón de herramientas, creo que son nueve, diez, diez, once herramientas, ¿vale? Pero no son las únicas que hay, ¿vale? Ese es el problema o la oportunidad que hay en cuanto a herramientas de gestión, que es que hay no infinitas, pero si les dais tiempo habrá infinitas herramientas. Entonces, no hay tampoco una que sea la definitiva, sino que pues hoy en día hay unas que se utilizan más, pero a lo mejor en cinco años se utilizan otras y ya no nos acordábamos de cuando usábamos, qué sé yo, cuando se usaba Word, ¿no? Yo no sé cuándo va a llegar ese momento, pero podría ocurrir, ¿vale? Entonces, tampoco nos podemos enrocar en una herramienta y pensar que con esto ya nos vamos a jubilar utilizándola, porque no, porque algunas herramientas vienen de empresas muy consolidadas que a lo mejor sí que nos podemos jubilar utilizándolas, pero otras muchas no son de empresas emergentes, son nuevas herramientas que luego las compran otras empresas y se fusionan y van modificándose, entonces, pues bueno, no os toméis ninguna de estas herramientas como que es, vaya, no os toméis este curso como que es la Biblia y de aquí no me salgo, sino como esto es una guía para empezar y de aquí ya ir viendo qué es lo que me sirve y lo que me parece a mí más útil. Bueno, algo que yo quiero que aprovechéis durante este curso es, igual que os dije con el anterior curso que yo hice, el de Google Workspace, es que creo que este es un buen momento para que analicéis qué proyecto tenéis, qué necesidades tiene y cómo vosotros os tenéis que organizar para llevarlo a cabo, ¿vale? Es decir, vamos a ver herramientas de comunicación, herramientas de gestión de proyectos y herramientas de ofimática, entonces este es un momento perfecto para que os paréis a pensar en qué necesidad tiene realmente vuestro proyecto para así configuraros todo el ecosistema, ¿vale? Entonces, pues bueno, os he preparado, igual que la vez anterior, una pequeña presentación que os voy a ir enseñando, si os surgen dudas en el momento de lo que os estoy contando, os encendéis el micrófono y me interrumpís sin ningún problema, ¿vale? Si no, si tenéis dudas genéricas, las podéis ir poniendo en el chat y conforme termine o lo vaya viendo lo comentamos o si no, pues eso, al final también me podéis plantear qué queréis vosotros para este curso, si tenéis alguna experiencia previa con alguna de las herramientas que voy a mencionar ahora o si tenéis nuevas sugerencias o lo que sea, pues todo eso lo comentamos también, ¿vale? Para que no sea solo un yo, habla, 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 bueno, pues a ver, os voy a compartir la presentación, vale, bueno, pues como siempre, esta soy yo, yo soy Virginia, ¿vale? Cuando mandéis los mensajes en la plataforma y demás, pues yo soy la que os va a leer y la que ha hecho todos estos temas, un poquito por, pues si hay alguien que aún no ha hecho ningún curso ni ha estado en los talleres, pues yo me gradué en psicología, pero luego con lo que más estoy trabajando es o desarrollando páginas web o diseñando prendas de punto que lo llevo con mi marca Blogil. Y ahí tenéis tanto las páginas web como las redes sociales por si os apetece echar un vistacillo a mi trabajo. Bueno, lo que vamos a ver nosotros hoy son las herramientas de gestión interna, ¿vale? ¿Qué son? Pues todas las herramientas que vamos a utilizar, ¿vale? Las herramientas que os voy a enseñar son herramientas genéricas que valgan para todo tipo de proyectos, es decir, si vosotros sois una clínica dental, por ejemplo, hacéis prótesis dentales, pues seguramente en vuestro ecosistema de trabajo seguramente tendréis algún programa para diseñar ortodoncias o prótesis, ¿vale? Eso no entraría, vamos a, las herramientas de gestión son las genéricas que vamos a utilizar sea cual sea el negocio, lo dicho, las de comunicación, las de gestionar proyectos y gestionar tareas y ofimática que es para desarrollar documentación, ¿vale? Luego todas las demás propias de cada negocio, eso ya cada uno se las tendrá que buscar y se las tendrá que gestionar porque sois los que conocéis vuestra profesión, evidentemente. Bueno, ¿para qué sirve este curso? ¿Para qué sirve tener unas herramientas de gestión? Pues nos va a ayudar a gestionar toda la información, ¿vale? Estos son, este curso es un curso de, bueno, este curso, este programa de formación es de tecnología y herramientas digitales. Yo con esto quiero que se acabe, por favor, no solo por el, no solo por los bosques, no solo por el Amazonas, sino porque para gestionarlos es mucho más fácil. Yo quiero que se acaben los papeles, ¿vale? Bueno, tengo mi guión en papel, pero todo lo demás deberíamos quitarnos todos los papeles para gestionar nuestros negocios porque al final los papeles se pierden. En los papeles no podemos añadir información sobre la marcha continuamente, o sea, queda enseguida, ya no se puede utilizar más. Entonces, que estas papeles así, esto es una guarradita para trabajar, evidentemente, no nos sirve, nos sirve para hacernos unas notas. Entonces, el tener papeles, el tener archivadores, estos armarios enormes llenos de acetas, todo esto deberíamos ir poco a poco quitándonoslo y aprender a gestionar nuestra información de forma digital. También esto nos va a ahorrar quebraderos de cabeza si un día nos entran a robar, si un día hay una fuga de agua y entramos en nuestro local, en nuestra oficina y el agua nos llega a las rodillas, todo eso nos vamos a evitar perderlo. Porque además, todas las herramientas que os voy a enseñar están basadas en la nube, ¿vale? Es decir, no se va a perder, aunque ocurra lo que os digo de que el agua os llegue a las rodillas y así también se han fastidiado todos los ordenadores, la información va a seguir ahí, ¿vale? No la vais a perder de ninguna de las maneras. Entonces, este es un punto esencial por el que usar herramientas de gestión online. Bueno, también, ¿para qué nos van a servir? Estoy ya un poquito más específico con relación a las herramientas de gestión de proyectos. Nos va a permitir definir unos objetivos, ¿vale? Si lo tengo todo en un sitio y todo lo puedo ver, ¿vale? También voy a poder definir estos objetivos. Evidentemente, esto también lo podía hacer con unas herramientas analógicas, ¿no? Pero bueno, lo dicho, nos vamos a centrar con las digitales y tener unas buenas herramientas de gestión, pues nos va a permitir plantear los objetivos que queremos cumplir, porque podremos hacer un seguimiento de forma visual, ¿vale? Las cosas buenas que tienen estas herramientas que os voy a enseñar, que ya os las planteé en los otros talleres, es lo que a mí más me gusta, la representación visual que haces de los datos, ¿vale? Es decir, pues con cronogramas, con tableros, con fichas, todo esto es muy fácil de seguir cómo va el proyecto. Entonces, vamos a ahorrar tiempo, que ya sabéis que es mi recurso favorito, mi recurso más valioso. Vamos a ahorrarnos tiempo con todo esto. También, sentándonos a plantear qué herramientas voy a utilizar, que es el ejercicio básico de este curso, al elegir las herramientas, vamos a establecer nuestra metodología de trabajo. Es decir, vamos a establecer cómo se trabaja, cómo se hacen las cosas, qué ocurre, si ocurre a... Es que el año pasado fueron 1.200 y algo. ¿Hay alguien con el micrófono abierto, porfi? Eso es. Nada, si queréis hacer alguna pregunta, encendéis el micrófono y hablar, ¿eh? Por favor, que nos dé tampoco vergüenza, pero si no, me pierdo yo. Bueno, lo que os decía, que vamos a establecer una metodología de trabajo para poderla seguir, ¿vale? Para saber cómo tenemos que escribir las cosas. A mí me ha pasado, antes de tener un método de trabajo, yo creo que nos pasa a todos y forma parte del proceso, ¿no? De empezar a trabajar y utilizar herramientas, que es que tenía, bueno, más bien no tenía una plantilla de trabajo. Yo cada vez que tenía que hacer una factura, pues empezaba desde cero. Abría un Excel, abría un documento, venga, a ver qué tengo que poner, mis datos y los datos de la otra persona. Y ahora no sé qué, y al final me había olvidado el número de serie de la factura. Y a la siguiente, pues lo mismo, ¿vale? Entonces no tenía un método claro de hacer las cosas y al final te olvidas información. Y tampoco tienes un buen seguimiento. En fin, es un rollo y estás perdiendo tiempo y energía. Y luego también de cara a la gente con la que trabajes, tampoco genera muy buena imagen el que les estén mandando facturas rectificativas constantemente porque te has olvidado no sé qué dato, te has olvidado no sé qué información. Entonces, pues bueno, tener una metodología nos va a ayudar a nosotros, a los demás y si trabajamos en equipo, pues tanto que más. Bueno, ¿para qué nos van a servir también las herramientas? Pues para gestionar y asignar tareas. Lo que os digo, cuando trabajamos en equipo, no todo lo vamos a hacer nosotros. Quizás nosotros vamos a ser los gestores, puede ser, ¿no? Y vamos a tener que plantear el trabajo y cómo lo vamos a hacer. Entonces, pues tener, vamos a buscar siempre herramientas que nos permitan asignar tareas, ver quién lo hace. Así también podemos ver quién está siendo más productivo o quién está teniendo algún problema. No por convertirnos ahora en el jefe tradicional, sino por ver quién necesita ayuda. Si a alguien, a lo mejor, le hemos asignado una tarea que es demasiado pesada o que se puede descomponer en muchas sus tareas y por eso va más lento, ¿vale? Se trata de colaborar, no de controlar, sino de colaborar con nuestros compañeros de trabajo, empleados o lo que sea. Y luego, pues eso, poderlo gestionar. Tanto si vamos a asignar luego tareas a otras personas como si van a ser para nosotros, ¿vale? También tenemos que gestionar nuestro trabajo y ver cuándo estamos siendo productivos y cuándo no. Bueno, ¿para qué nos van a servir también? Pues para realizar presupuestos ajustados, ¿vale? Si yo puedo medir y cuantificar un proyecto en fases, en tareas, en entregables, en lo que sea, puedo hacer un presupuesto ajustado a ello y además podré hacer una previsión de la carga de trabajo que voy a tener, ¿vale? Bueno, ¿para quién es este curso? ¿Para quién lo recomendaría yo? Pues lo recomendaría para todo tipo de profesional, pero de hecho no hace falta que ya seas, bueno, todos somos profesionales, me refiero a profesionales autónomos, puedes ser autónomo pero puedes no ser autónomo, puedes ser un empleado o estar desempleado y utilizarlo para cuestiones personales, ¿vale? Luego lo comentaré un poco más, pero ya veréis que las herramientas de gestión también valen en el ámbito personal, aunque aquí en principio pues lo vamos a enfocar a lo profesional, pero en fin, ya veréis que se puede aplicar a todo y para hacer este curso no necesitáis conocimientos previos, ¿vale? En general vamos a explicarlo todas las herramientas un poco paso a paso como se utilizarían y aún así pues luego vosotros y vosotras podéis ir cacharreando cada herramienta y viendo cómo lo aplicaríais. Y bueno, ¿qué requisitos hay para hacer este curso? Pues lo primero de todo, necesitáis tener un ordenador, sí o sí, ¿valdría con una tablet? También valdría, ¿vale? No os recomiendo que lo intentéis hacer todo con un móvil, va a ser un poco incómodo. Todas las herramientas que os voy a presentar tienen versión para móvil, pero es por practicidad, os recomiendo que hagáis este curso desde el ordenador. Vais a necesitar conexión a internet. Este es uno de los puntos que sería también como la única pega o el punto, más que pega, el punto débil del curso o de las herramientas es que siempre vais a necesitar conexión a internet, ¿vale? Quizás para las de ofimática, para alguna herramienta de ofimática, como podría ser Office, si tenéis la licencia de pago, no necesitaríais conexión a internet, pero para todas las demás vais a necesitar conexión a internet, ¿vale? Si no, no se va a actualizar, si no, no se va a subir a la nube, si no, no vais a poder descargar la información y poder trabajar o comunicaros o lo que queráis. Luego, lo que os decía al principio, vais a necesitar ganas de explorar. Es decir, que yo os voy a presentar tres o cuatro herramientas por cada unidad, pero vosotros tenéis que tener ganas de meteros, de abriros una cuenta, aunque os parezca a veces un poco rollo eso de crearos una cuenta en 17 herramientas. Luego siempre podéis darlas de baja, ¿vale? Vamos a intentar quitarnos esta pereza de iniciar sesión en varias herramientas y luego no sé si la voy a usar o lo que sea, ¿vale? Nos lo tomamos con calma, poco a poco. No hace falta que os registréis en las 11 herramientas hoy, podéis ir día a día con cada herramienta, las vais probando. Igual hay alguna que ya veis por el texto que no os interesa, pues esa no hace falta que os registréis, pero bueno, tenéis que poner mucho de vuestra parte y paciencia y ganas para ir explorando las herramientas. Incluso otras que no estén aquí mencionadas, que veáis en los foros o lo que sea, que también son útiles, que tengáis ganas de meteros a ver cómo funcionan, a ver si os servirían, si no os servirían, si se adapta a lo que tenéis en mente o qué. Y lo último, pues ya lo he dicho también, un poco de paciencia, ¿vale? Todas estas herramientas requieren una cierta disciplina y una cierta práctica, ¿vale? De entrada, en muchas de ellas, quizás en las de climática no, porque estamos más acostumbrados, pero en la gestión de proyectos y en las herramientas de comunicación se necesita un cierto kilometraje, ¿no? Que conforme más las uséis, más vais a aprender a utilizarlas mejor, si os van a ocurrir más aplicaciones, si os van a ocurrir nuevas formas de organización. Es decir, que igual, de entrada, yo os voy a pedir en los ejercicios que plasméis vuestro proyecto en estas herramientas, igual en el minuto uno no sabéis hacerlo. Entonces, antes de hacer el ejercicio, practicar, utilizar la herramienta y ya poco a poco iréis viendo cómo hacer el ejercicio y ya veréis que sale solo. Entonces, pues eso, paciencia, ¿vale? Con calma todo. Y bueno, ¿qué vais a aprender en este curso? Pues yo creo que está clarísimo, ¿no? Vais a aprender a utilizar las diferentes herramientas de gestión que os voy a proponer. Bueno, vais a conocer herramientas de comunicación, que ahora os las menciono, para poder, pues esto, estar en contacto tanto con vuestro equipo como con clientes, proveedores o lo que sea. Os voy a enseñar a elegir una herramienta de gestión de proyectos y vais a tener que plasmar todo lo aprendido en un documento. Bueno, ¿qué metodología vamos a seguir en este curso? Pues muy similar a la que seguimos en el curso de Google Workplace. Por un lado, tenemos contenido teórico. Este curso es muy, muy, muy teórico, ¿vale? Es incluso más teórico que el de Mishwit, porque lo he dicho, vamos a tener cuatro temas que se desgloban en 14 unidades, ¿vale? Hay bastantes unidades porque cada herramienta es una unidad, ¿vale? Entonces, pues bueno, es bastante amplio, bastante teórico, porque no os hago, en el curso de Mishwit, en cada tema, cada unidad, había un ejercicio práctico para hacer. En este caso, no. No os voy a hacer el mismo ejercicio en todas las herramientas porque sería un rollo tremendo. Entonces, no, es mucho más, mucho más teórico de entrada, porque lo he dicho, tenemos 14 unidades y acabaremos con un examen tipo test. Igual, eso igual que en el anterior curso. Y luego, por otro lado, tenemos el contenido práctico. Lo he dicho, es, hay menos ejercicios, pero los ejercicios son más largos, ¿vale? Entonces, tendremos dos ejercicios genéricos, bueno, genéricos no, mentira, no son genéricos. Son dos ejercicios asociados a los temas, ¿vale? A estos cuatro temas que os digo. Y luego hay un ejercicio final que ya veréis que engloba un poquito todo lo que habremos visto en el curso y que es donde tenéis que volcar toda la información un poco a modo de porfolio del curso. Entonces, como veis, hay muchos menos ejercicios que en el otro curso, pero va a requerir un poquito más de tiempo. Bueno, un poquito más de tiempo no, el mismo tiempo, pero en los ejercicios. Y este es el índice del curso, ¿vale? Como veis, los temas son poquitos porque tenemos la introducción, que es un poco lo que estamos hablando ahora y lo que tenéis un PDF resumiendolo todo. Y por último, el cinco es el examen final. Entonces, el curso, lo que es el grueso del curso, son solo tres temas. Herramientas de comunicación interna, herramientas de gestión de proyectos y tareas, y por último, herramientas de ofimática. Si echáis un vistacillo, ya veréis que todas o casi todas las herramientas las mencioné en otros talleres y seguro que os suenan, ¿vale? Es decir, en herramientas de comunicación interna, por ejemplo, tenemos Slack, tenemos Discord, tenemos Teams y tenemos de Workspace las herramientas de comunicación, que sería Meet, sobre todo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Meet, si habéis hecho el otro curso, pues Meet ya lo manejáis, os lo conocéis. Será una lectura bastante amena, porque ya lo habéis trabajado bastante. Teams y Slack lo trabajamos en los talleres. Entonces, pues bueno, también nos va sonando, ¿vale? En este curso, evidentemente, vamos a profundizar más, vamos a explicar cómo funciona, cómo lo podríais utilizar vosotros y vosotras, pero ya nos suena, ¿vale? Si acaso el que sería nuevo, que no se ha mencionado, vamos, yo no lo he mencionado antes, sería Discord, pero bueno, ya veréis que tanto Slack como Discord como Teams funcionan de forma muy similar. Luego, en herramientas de gestión de proyectos y tareas, pues tenemos Trello, que ya lo hemos trabajado muchísimo en otros talleres. Tenemos Todoist y tenemos Toggle, en este caso Toggle Plan, ¿vale? Para gestionar los proyectos. Y por último, en herramientas de ofimática, pues vamos a trabajar con Drive, que lo mismo, si hicisteis el curso de Google Workspace, lo tenéis ya muy trabajado. Y vamos a trabajar con Office, que también, seguramente, aunque no hayáis hecho nunca ningún, no hayáis hecho los otros talleres, seguro que Office os suena, lo habéis manejado, aunque igual no lo utilicéis todos los días, pero sabéis cómo funciona, ¿no? Y por último, tenemos WeTransfer, porque con Drive y con Office vamos a generar documentos y con WeTransfer vamos a aprender a enviarlos a otras personas. Y por último, pues el examen final, como os decía, que si habéis leído todos los temas, lo tenéis que sacar perfectamente porque es un examen basado en los temas. Bueno, por ampliar un poquito los tres puntos importantes, ¿vale? Empezando con las herramientas de comunicación, vamos a utilizar estas herramientas, o nos interesa utilizarlas, porque nos van a permitir crear una cultura de trabajo, ¿vale? Con las herramientas de comunicación vamos a establecer cómo es nuestra comunicación y cómo es nuestra relación con el resto de miembros de nuestro equipo. Es decir, si vamos a fomentar la charla distendida, si vamos a fomentar el que solo nos relacionemos para contarnos lo importante, para mandarnos notas, pues todo esto, ¿vale? ¿Cuál va a ser la cultura que tenemos en la empresa? Y por otro lado, nos va a permitir cohesionar el equipo. Hoy en día que estamos trabajando tanto en remoto, que cada uno está en su casa, es difícil sentir esa calidez del trabajo en equipo. Y también cuando entran nuevas incorporaciones, también es complicado introducirles al equipo y a esta cultura que ya tenemos, porque cada uno está trabajando en su casa, estamos sin cámara o sin micrófono o lo que sea, entonces, pues bueno, hay un poco de sensación de soledad y estas herramientas de comunicación creo que nos ayudan a romper esta barrera física que tenemos muchas veces. Y luego también, por otro lado, aparte de para las nuevas adquisiciones, nos van a servir para ahorrar tiempo, para evitar distracciones, para mejorar nuestra concentración y luego también para reducir malentendidos, ¿vale? Yo veía en el curso de Workspace que había gente que me ponía en los ejercicios que no utilizaba herramientas de comunicación o así porque estaban sentados al lado. Entonces, ¿para qué las iban a utilizar si podías girarte y hablarle al compañero, no? Y desde luego, cuando tienes a alguien, estás trabajando con alguien físicamente, puedes simplemente darle una voz así alto y os entendéis. Pero con esto al final estamos cortando la concentración de la otra persona, aunque sea una tontada, pero una tontada tras otra tontada tras otra tontada tras otra tontada, que difícil me lo pongo, estamos cortando el flujo de trabajo. Y esta persona, a lo mejor, si estaba escribiendo algo o estaba haciendo unos cálculos o estaba diseñando, qué sé yo, ya no está tan concentrada. Entonces, a lo mejor por eso que no corría prisa lo que le ibas a decir, le estamos cortando la concentración. Y lo mismo pasa al revés, ¿vale? Nos damos cuenta, sobre todo cuando es a nosotros a quien nos cortan. Entonces, todo esto lo podríamos poner en una herramienta de comunicación, es decir, lo podríamos poner en nuestro sistema de mensajería interna que tengamos en el equipo y nos evitaríamos todo esto. Además, como os decía, nos va a permitir ahorrar en malentendidos de yo te dije, tú me dijiste, pero no entendiste que lo tenías que hacer tú o no entendí que lo tenía que hacer yo o no me acuerdo de la fecha o no me acuerdo de qué sé yo. Todo esto nos lo vamos a ahorrar, ¿vale? Siempre que podamos va a quedar mucho más claro. Entonces, también, si os fijáis, una buena herramienta de comunicación luego se va a convertir también en una buena herramienta de gestión. Aunque no esté en el apartado de herramientas de gestión, la comunicación también forma parte de la gestión, ¿vale? No es solo chatear, no es preguntarle a mi compañero qué tal le ha ido el fin de semana, es preguntarle qué tal le ha ido el fin de semana y también preguntarle cómo lleva no sé qué cosa en la que estamos trabajando o qué estoy esperando que me envíe o lo que sea, ¿vale? Entonces, todo esto es muy importante que lo trabajemos. Como os decía, Slack, Discord y Teams son muy parecidas, ¿vale? Tienen cuestiones un poquito de funcionamiento, de configuración diferentes, lo veréis con cada tema, pero en general son plataformas de mensajería basadas en canales, es decir, pues los canales que vamos creando para establecer de qué se habla en cada canal y que así todas las conversaciones estén organizadas y los equipos estén asignados y no todo el mundo tenga todas las conversaciones de la empresa, que también pasa a veces en las oficinas grandes, que estamos varios departamentos todos juntos en la misma planta y todos oyen las conversaciones de todo el mundo, entonces al final eso es un gallinero insoportable de conversaciones y de ruido. Luego, sin embargo, Workspace, bueno, con Meet y con el chat, ya sabéis que funciona diferente, que es simplemente un chateo. Si no tenéis G Suite, si tenéis G Suite, sí que podéis hacer salas de trabajo, pero bueno, una cosa que he intentado en este curso es que todas las herramientas, porque es algo que genera un poco de fricción en el curso de Workspace, en este caso todas las herramientas son gratuitas, todas, ¿vale? También todas tienen una versión de pago que en algunos casos yo os la recomiendo porque creo que las cosas que incluye la versión de pago merecen la pena, pero para hacer los ejercicios no va a ser necesario que tengáis en ningún caso la versión de pago, ¿vale? La podéis utilizar, la versión gratuita de todas las herramientas para hacer bien el ejercicio y luego si alguno ya le ve la utilidad o lo quiere implementar realmente en su trabajo, pues tenéis opciones de pago en todas las herramientas que creo que merecen bastante la pena. Luego hay algunas otras en las que creo que no merece la pena y ya veréis que el tema yo os lo desarrollo con la opción gratuita. Entonces, pues bueno, que hay muchas opciones, ¿vale? Bueno, en cuanto a herramientas de gestión interna, vamos a ver herramientas, lo he dicho, para gestionar los proyectos, las tareas y gestionar el tiempo para así de esta forma poder alcanzar los objetivos que nos hayamos marcado. También son todas herramientas gratuitas, vamos a hablar de Trello, de Todoist y de Toggle, ambas tres gratuitas. De Toggle, si no queréis, no hace falta tenerla de pago. De Todoist y de Trello, las versiones de pago merecen bastante la pena si vais a trabajar con más gente, pero si vais a trabajar solos o estáis empezando y demás, también con la versión gratuita creo que tenéis más que suficiente para trabajar de forma bastante organizada, ¿vale? O sea, no se queda en una herramienta cortita, sino que ya veréis que son bastante amplias. Entonces, pues bueno, con estas herramientas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poder gestionar nuestro tiempo, vamos a poder ver la evolución que está teniendo nuestro proyecto en cualquiera de las herramientas, ¿vale? Aunque yo cada una la enfocaría a una cuestión en concreta, es decir, yo Trello la utilizaría para gestionar proyectos, Todoist la utilizaría para gestionar tareas, y Toggle lo utilizaría también para gestionar proyectos, pero de una forma visual. Ya veréis que realmente todas valen para todo, es decir, con Todoist, aunque yo utilizaría para gestionar tareas, también voy a poder gestionar un proyecto en su totalidad, ¿vale? Lo que no voy a tener es esta vista, por ejemplo, en cronograma que tendría Toggle, o no voy a poder arrastrar las tareas con un proceso de tableros, como lo haría con Trello, pero también voy a poder gestionar un proyecto. Con Trello y con Toggle lo mismo, son para gestionar proyectos, más de forma global, pero también dentro de esa herramienta voy a poder crear tareas. Entonces, realmente con cualquiera de las tres, podríais gestionar proyectos de forma bastante organizada, y así pues también evitar agobios. Hay gente que a veces me dice, me hace gracia porque yo soy una persona muy organizada, y me gusta mucho, además, pues eso, establecer tareas, establecer hitos, ponerle fechas a las cosas, y hay gente que me dice, pero no te agobias viendo todo lo que tienes que hacer. No me agobia verlo, me agobia tener que hacerlo. El verlo me permite gestionar bien el tiempo, porque tener que hacerlo lo tengo que hacer igual, pero si me gestiono bien, puedo distribuir las horas en el día. Entonces, eso no es el agobio. El agobio es no gestionarme bien e ir haciendo, 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 porque si no lo plasmas, si no puedes ver el final, si no puedes ver cómo va a ser la progresión, la sensación es de estar trabajando todo el día. O sea, todo el día, o las ocho horas, las seis, las horas que trabajes, sin parar y sin ver el final del camino. Entonces, si utilizamos bien nuestras herramientas, vamos a poder también gestionar estas frustraciones, estos agobios, un poco gestionar la esperanza de esto va avanzando, voy bien, voy mal, tengo que mejorar, tengo que centrarme, tengo que pedir información, o lo que sea. Todo esto nos va a ayudar a mantenernos motivados. Y por último, vamos a ver herramientas de ofimática, que son herramientas básicas, que seguro que todos ya habéis utilizado, y que les pedimos a estas herramientas de ofimática, pues que sean fáciles de utilizar. En este caso, vamos a hablar de Office y de Drive. Son muy sencillas de utilizar, sobre todo porque no os voy a pedir hojas de cálculo refinadas, sino que os voy a pedir documentos, normales, Word, documentos, que es como se llama en Google y demás. Entonces, va a ser sencillo, vamos a pedir que sea fácil, que tenga un formato extendido, que ya lo hemos hablado en otros talleres. Entonces, Office tiene uno de los formatos más extendidos, con Word, Excel, PDF y demás, pero también con Drive, con todos sus programas, ya es un formato también muy extendido, porque básicamente todo aquel que tenga Android tiene una cuenta de Gmail, e incluso los que no tenemos Android tenemos una cuenta de Gmail, entonces ya mandar un documento no es algo tan raro, está bastante extendido, y aunque mandar un documento nos pareciera raro, desde documentos, es decir, desde Drive, podemos exportarlo al formato que queramos, lo podemos exportar a Word, lo podemos exportar a EPUB, lo podemos exportar a PDF, que ese es el estándar internacional en cuanto a documentos. Entonces, con esto vamos a poder hacerlo. Y por último, ¿qué le vamos a pedir? Porque nos permita colaborar. Esto todas las herramientas nos lo van a permitir, porque aunque ya solo sea por el hecho de que lo puedo enviar, aunque solo fuera por eso, ya nos permiten colaborar de cierta manera. En este caso, además, tanto Drive como Office nos permiten añadir a personas a nuestro documento y que puedan escribir, o a la vez que nosotros, o que puedan revisar lo que estamos haciendo y que también puedan participar en ese documento. Entonces, pues bueno, en cuanto al colaborar, mientras no sea en papel, casi cualquier herramienta nos va a permitir colaborar. En este caso, pues lo que os decía, ¿vale? Vamos a hablar de Drive, de Office, y por último, veremos un poquito WeTransfer, porque a veces ya nos venimos muy arriba con los documentos que tenemos que enviar, o pesan mucho, y necesitamos una herramienta más potente que el correo para enviar documentos. Bueno, pues aparte de estos temas, luego tenemos los ejercicios, que os quería hablar un poquillo de ellos, ya os los adelanto, lo que os decía antes, ¿vale? Tenemos tres ejercicios en total. Tenemos el primer ejercicio, que es elegir y configurar nuestra herramienta de comunicación interna, ¿vale? Los ejercicios son muy evidentes. Si hacemos un tema de herramientas de comunicación interna, el ejercicio va a ser crear nuestra herramienta de comunicación interna, ¿vale? Es decir, tendréis que elegir entre las cuatro herramientas que yo os propongo, aquella que mejor os funcione, y configurarlo. Lo que os decía al principio, no os voy a pedir, si no queréis, que os registréis en todas las herramientas que veamos, pero vais a tener que poder elegir entre una, y tenéis que justificar por qué utilizáis una y no utilizáis las demás. Entonces, pues bueno, aunque no es necesario registrarse, yo os animo a que las utilicéis todas un poquito, para que así también podáis tener una opinión formada, ¿vale? No solo es que esta me gusta más los dibujos, o la tipografía o el estilo, pensar qué es lo que necesitáis vosotros y vosotras, y qué herramienta creéis que os soluciona mejor ese problema. Entonces, este ejercicio sería el primero de todos, ¿no? Es elegir una herramienta y empezar a funcionar con ello. El segundo ejercicio va asociado a la gestión de proyectos y tareas, entonces, como os podéis imaginar, lo que tenéis que hacer es plasmar vuestro proyecto en esa herramienta que hayáis elegido, ¿vale? Cuando digo que lo plasméis, me refiero a en el mayor detalle posible, ¿vale? Si elegís Trello, quiero tableros, quiero tarjetas, quiero tareas, quiero campos personalizados, todo lo que podáis añadir, lo quiero. Que elegís Todoist, lo mismo, quiero proyectos, quiero etiquetas, quiero tareas, secciones, ¿vale? Que esté todo muy bien definido, que vosotros que conocéis vuestro proyecto, lo podáis ver y lo podáis entender. Y yo, que no conozco vuestro proyecto, pueda ver cómo habéis puesto la herramienta y me haga una idea de cómo es vuestra forma de trabajo. Lo mismo, si utilizáis Todoist, pues igual. Quiero planes, quiero tareas, quiero archivos adjuntos genéricos, no me vayáis a mandar nada, nada confidencial de vuestro proyecto, ¿vale? Pero lo quiero todo relleno y bien plasmado. El tercer ejercicio, relacionado con las herramientas de ofimática, quiero que creéis un documento, una, bueno, vamos a decir plantilla, pero no, quiero que creéis un buen documento, ¿vale? Con su título 1, su título 2, su tabla de contenidos, sus imágenes adjuntas, sus negritas, su tipografía, todo, ¿vale? Es decir, muy bien estructurado ese documento. Lo que os pido siempre, igual que con el curso de G Suite, es estructura, ¿vale? Yo no voy a mirar si lo que me estás contando en ese documento es interesante o no, si está bien escrito o no. Lo que quiero es ver que hay un título 1 y un título 2, hay una imagen, hay una tabla, hay todos los elementos que le vayáis a añadir, ¿vale? No el texto que hay dentro de eso, sino que estén los elementos individuales. Y por último, es un añadido del ejercicio 3, lo que tenéis que hacer es recopilar todo lo que habéis hecho, todo el ejercicio 1, el ejercicio 2 y el inicio del ejercicio 3, lo tenéis que plasmar en un documento o en una carpeta que luego me tendréis que enviar a mí, ¿vale? Y eso sería el ejercicio final de curso. Aquí, con los ejercicios, os lo pone también en el ejercicio en la plataforma, ¿vale? En cuanto al formato para el que me lo tenéis que enviar, el ejercicio 1 y el ejercicio 2, es decir, las configuraciones de la herramienta de comunicación y de la herramienta de gestión de proyectos, me lo tenéis que mandar en PDF, ¿vale? No en Word, no en documento, no en LibreOffice, no, me tenéis que mandar un PDF con texto e imágenes insertadas, ¿vale? Las imágenes no son obligatorias, se valoran positivamente, creo que además os ayudarán a estructurar qué es lo que estáis escribiendo y a ponerlo como ejemplo, pero lo que quiero es un texto bien elaborado, en este caso sí, ¿vale? Porque me tenéis que responder al ejercicio, donde no quiero elaboraciones en el de crear un documento, pero lo que es el ejercicio, evidentemente sí. Lo mismo, el ejercicio 2, también un PDF. Luego ya, el ejercicio 3, que es el de desarrollar un texto, redactar un texto, ese me lo tenéis que mandar en el formato en el que lo estáis escribiendo, es decir, si lo hacéis en Word, me lo tenéis que mandar en Word, si lo estáis haciendo en un documento de Drive, me lo tenéis que mandar en un documento de Drive. Aquí sí que no podéis mandarme un PDF, porque si me mandáis un PDF, yo no puedo ver si habéis añadido un título o uno o es un texto normal al que le habéis subido el número de la tipografía, ¿vale? Entonces, eso ahí sí que me lo tenéis que mandar en el documento original para poder ver que habéis hecho bien el ejercicio. Y por último, también, la ampliación del ejercicio 3, pues me la mandáis en Word, en un documento, en una presentación, lo que queráis, pero en el formato original. Y esto todo, pues me lo mandaréis o por WeTransfer, que sea la última unidad que hayáis visto, o si lo tenéis en una carpeta de Drive, pues me compartís la carpeta de Drive, ¿vale? Bueno, a ver, un momentillo, que me quedo sola hablando. Y ahora, os leo también que había un mensajillo en el chat. A ver, que esto realmente ya no hace falta no hace falta verlo más. Ah, vale, son las preguntas de si los webinars van a estar disponibles. Sí, sí, los webinars están disponibles luego. Bueno, lo que os decía sobre los ejercicios también, ¿vale? Yo lo que os pido y va, no sé si me falla la memoria, pero es que ha especificado también en los temas, es que busquéis siempre hacer los ejercicios de la forma más real posible, ¿vale? Podéis tener ya un proyecto en marcha, podéis tener una idea, podéis no tener ningún proyecto en marcha, pero entonces podéis aplicar un proyecto personal, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, organizar una fiesta sorpresa requiere muchísima organización y seguramente no vas a estar tú solo, tú sola, vas a tener que coordinarte con otros amigos, con tus hermanos, con qué sé yo quién, ¿vale? Para organizarlo también, es decir, seguramente te vas a comunicar por alguna herramienta, es probable que si es un tema personal lo vais a hacer por WhatsApp, pero lo podrías hacer por alguna de las herramientas que vamos a comentar, vas a tener una herramienta de gestión, yo por ejemplo para organizar fiestas no gusta mucho Trello, porque puedes poner paneles por diferentes temáticas, por ejemplo, pero vas a utilizar una herramienta de gestión y es probable, aquí igual es un poco forzado con el ejemplo del preparar una fiesta sorpresa, pero también puedes preparar un documento, a lo mejor vas a hacer decoración para las paredes y entonces ahí tienes que adjuntar una imagen y un texto, ¿vale? O sea, vas a utilizar realmente también estas herramientas, podrías utilizar ese ejemplo si no tienes un proyecto o que os lo inventéis, ¿vale? cuando digo que tenéis imaginación si no tenéis un proyecto real es esto, ¿vale? No es que ocurrió en el otro curso que claro, yo puse pon un proyecto real y si no, imagínatelo. No es que os imaginéis cómo haríais el ejercicio, no, es que os imaginéis el proyecto, ¿vale? Que elijáis o el proyecto más aleatorio que se os ocurra y hagáis el ejercicio real, el ejercicio hay que hacerlo, ¿vale? Lo que es imaginario es el proyecto para el que lo estáis haciendo, pero el ejercicio tenéis que hacerlo de forma real, es decir, si yo me invento que voy a ser un astronauta, tengo que hacer todos los ejercicios inventándome que soy un astronauta, ¿vale? Os vais a complicar la vida si no sabéis de aeronáutica, pero todo eso lo tenéis que seguir de forma coherente y a lo largo de los ejercicios, ¿vale? Y lo he dicho, buscar el proyecto que queráis y lo hacéis todo así. Si podéis poneros ya un proyecto vuestro, mejor, porque así vosotros ya sabéis cómo funciona vuestro proyecto, entonces cuando pongáis a plasmarlo en las herramientas ya vais a saber cómo funciona y de cara a hacer una simulación de cómo trabajaríais os va a ser más fácil que si tenéis que manejar un proyecto ficticio todo el rato, pero bueno, aquí lo que cada uno quiera, ¿vale? Se trata de que aprendáis a utilizar las herramientas, se trata de que aprendáis a razonar por qué os gusta una herramienta o por qué no o por qué necesitáis unas características y no otras y todo eso luego lo podáis aplicar a la herramienta que vosotros queráis. También veréis que viendo las tres o cuatro herramientas que hay de cada categoría, luego os será más fácil empezar con otras herramientas, es decir, cuando ya has probado Trello, Todoist y Toggle, si te aparece ahora en, yo qué sé, Basecamp, te va a ser más fácil empezar a usar Basecamp de lo que te sería si no hubieras probado ninguna de estas tres, ¿vale? Entonces, pues bueno, no os dé pereza si estáis utilizando un día una herramienta y os recomiendan otra, no os dé pereza empezar a utilizarla porque una vez empiezas a utilizar este tipo de herramientas, cada vez el aprender a utilizar otra diferente es más fácil, ¿vale? No penséis que siempre va a ser igual de difícil que cuando ves una herramienta por primera vez. Luego todo esto va mejorando y va siendo más cuesta abajo, ¿vale? O sea, sí, más cuesta abajo en el sentido de más sencillo. Y bueno, y lo último que quería deciros también, como hay un montón de gente inscrita en el curso, pasó también en el anterior que muchas veces me preguntabais lo mismo o cosas muy parecidas, entonces ya para este curso lo que he hecho es crear desde el principio foros, ¿vale? Foros de, líneas de debate en el foro con cada uno de los temas, ¿vale? Entonces, de esta forma, si tenéis cualquier duda, antes de mandar un mensaje, os metéis al foro y lo preguntáis allí o miráis si alguien a lo mejor ya lo ha preguntado, ¿vale? De todas formas, pues eso, yo si recibo algún mensaje y veo que es algo que puede suponer una duda para más personas, pues lo pondría en el foro también para que lo veáis. Yo os diría que eso, que sin vergüenza y que sin miedo que os metáis, que consultéis ahí vuestras dudas porque también, pues eso, el resto de compañeros pues nos pueden decir pues yo solucioné esto de esta manera o yo voy a hacer el ejercicio así y lo voy a enfocar de esta forma y así pues también os dais un poco de retroalimentación y veis como gente que a lo mejor está haciendo un proyecto similar al vuestro o que no tiene nada que ver pero veis cómo se puede organizar de una forma bastante similar. Entonces, creo que eso ahí está bastante bien en vez de que sea solo yo contestándoos a vosotros que así os podéis pues eso, retroalimentar, ¿no? Que creo que sea un poco más interactivo y al final pues que os ayudará de todas formas pues también con naturalidad si tenéis una duda que creéis que va a ser muy específica me mandáis un mensaje sin ningún problema y yo os contesto, ¿vale? O sea, no es para que no me envidéis mensajes sino porque creo que hay algunas dudas que son genéricas de cada tema o genéricas del curso que entre vosotros o comentándolo así en el foro va a ser más cómodo para todos. Y bueno, eso es un poquillo todo lo que os quería contar yo sobre el curso. Ahora me gustaría que me dijerais vosotros pues alguna duda o si tenéis alguna que tenéis en mente con este curso que os gustaría conseguir y un poquillo todo esto. Porque así luego también pues lo que os decía ahora estáis 30 viendo el webinar pero en el curso estáis un mogollón entonces pues seguramente dudas que tengáis vosotros o impresiones que tengáis seguramente lo tendrán otros muchos compañeros que luego cuando vean el curso pues ya cuando vean el webinar pues también lo pueden lo pueden aplicar. Ya sabéis que si queréis preguntarme algo encendéis el micro o lo escribís y ya está. ¿Vale? Hola Virginia Hola Julia ¿Es solo yo o es problema solo mío? ¿El qué? Que no veis la pantalla ¿No tienes pantalla? Ahora no estoy compartiendo pantalla Ah, vale, vale Vale, vale Nada, nada Sí, no ahora ya solo estoy yo que ya la presentación era esa solo de las herramientas y ya esto último de los ejercicios os lo contaba yo. Bueno voy a pensar yo también alguna duda que crea que que os puede que os puede surgir bueno algo que sí que creo que que puede dar un poco de quebradero de cabeza porque a mí me ocurrió mientras creaba el ejercicio y es que pues bueno yo os he contado un poquillo a lo que me dedico entonces yo en general trabajo sola es un trabajo bastante solitario y requiero poco de comunicarme con otras personas entonces si es vuestro caso a lo mejor el apartado de herramientas de comunicación os es un poco confuso o un poco difícil de elegir qué herramienta porque realmente no tenéis una necesidad de comunicación muy grande ¿Vale? ya veréis que con Teams con Slack tenéis la opción de meter a gente ajena a vuestro proyecto de eso de incluirlos en vuestra mensajería ¿Vale? está especialmente indicado para hablar con clientes y demás si si trabajáis solos por ejemplo yo os recomendaría que eligierais como herramienta Mix ¿Vale? es decir las herramientas del Workspace ¿Por qué? porque es probable que ya estéis utilizando los documentos de Google y porque va a ser la herramienta con la que vais a hacer reuniones ¿Vale? que esa va a ser vuestra forma de comunicación pero si tenéis una vosotros trabajáis en una oficina o no en una oficina física pero sois un equipo y demás pues es probable que Mix se os quede cortita y necesitéis ya una herramienta de comunicación un poco más sólida como sería Slack Discord o Teams ¿Vale? esa es una alguna duda que a mí también me surgió que me resultó difícil elaboraros el tema ¿Vale? y poneros ejemplos y demás porque es que yo no uso normalmente o sea sé cómo se usan y en otros trabajos en otros momentos de mi vida sí que he utilizado estas herramientas pero yo no me comunico constantemente con gente entonces en cuanto a herramientas de comunicación yo utilizo una herramienta para hacer videollamadas bueno a ver qué más se puede surgir de dudas en cuanto a gestión de proyectos y tareas creo que las herramientas las vais a les vais a coger el truquillo enseguida Trello lo hemos visto varias veces ya en estos cursos y Tuduis también ¿Vale? Incluso Toggle también hemos hablado de ella hemos hablado otras veces más de Toggle Track que es para trackear el tiempo y Toggle Plan es para ver proyectos entonces yo creo que con los tres no habrá mucha duda si acaso la duda ¿Cómo? ¿Cuál elijo? Yo creo que a mí Tuduis me gusta si trabajas con tareas cortitas es decir si todos los días tienes muchos pequeños fuegos que apagar me parece que Tuduis es una herramienta muy útil creo que Trello está muy bien si tienes muchos proyectos que tienen fases y que tienen gente que se asigne y demás y Toggle me parece que es muy útil si trabajas en proyectos que sean un poquito más largos o que no requieran mucho desglose de actividades asignación de personas y demás a mí últimamente me está resultando muy útil Toggle por ejemplo porque me parece que ves muy bien la carga de trabajo real que tienes porque con Tuduis por ejemplo a lo mejor puedes ver que tienes 20 tareas para el lunes pero realmente no sabes si son tareas que son muy largas muy cortas o muy qué sin embargo con Toggle pues ves que el lunes vas a tener que trabajar en cuatro proyectos entonces pues bueno cuatro proyectos aunque sean tareas pequeñas igual mentalmente ya estás un poco saturada entonces pues bueno a mí me gusta esa presentación de datos pero lo dicho cualquiera de las tres herramientas os va a venir muy bien y por último en cuanto a ofimática ahí ya sí que no sí que no tengo preferencia entonces ahí ya sí que tenéis que elegir vosotros absolutamente es a gustos y a necesidad y a lo con lo que a lo mejor con lo que ya estáis trabajando o con lo que más os pida vuestros clientes y demás ahí eso ya lo que lo que vosotros queráis si ya estáis trabajando con Workspace creo que no tiene sentido meterse en Office si ya tenéis esos documentos y si ya trabajáis con Office pues lo mismo vale no me metería yo ahora a exportar todos los documentos a un nuevo sistema de ofimática pero bueno es todo probarlo no hay ninguna duda ni ningún comentario ni nada hay alitos todos lo iremos viendo sobre la marcha sí sí la verdad es que este es un curso muy de yo creo que este es o sea este requiere más calma y más paciencia y más leer con calmito todo que el otro que hicimos será que es lunes sí desde luego bueno cada uno estáis en una parte de España pero aquí hoy ha salido un día rarísimo o sea está un día muy tonto que digo yo está totalmente a gris entonces pues bueno es normal que no surjan dudas un lunes por la mañana pero bueno sí bueno lo ideal sería que no surgieran dudas que significaría eso que lo veis todo muy claro pero bueno también entiendo que luego os enseño tres herramientas y os pido que elijáis una entonces ahí puede surgir un poco un poco la duda pero yo creo que la clave es que ante la duda probéis las tres volcando unos poquitos datos justos para poderlas probar y ya con la que elijáis ahí ya sí que lo volquéis todo que lo intentéis coger como vuestra herramienta como vuestra herramienta de referencia y bueno para las dudas virginias ¿hay un foro o te las van haciendo por e-mail por mensaje a través de la plataforma? para las dudas como comentábamos si surgen alguna sí tenemos en el foro creado ya una conversación por cada tema ¿vale? entonces si surgen dudas de comunicación aunque sean genéricas en tu proyecto tal pero si tienen que ver con comunicación al canal de comunicación si tienen que ver con gestionar proyectos a ese a ese a ese canal ¿vale? o si tienen que ver con la climática ahí y luego hay uno también genérico por si no tiene nada que no tiene que ver ni específicamente con comunicación ni específicamente con proyectos ni ni demás y si no si es algo muy 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 concreto que crees que a nadie más le puede interesar pues sí desde luego los mensajes o si son dudas técnicas también pues hay también los mensajes a ver yo he estado usando Trello desde el webinar del otro día así que supongo que lo haré con esa herramienta perfecto claro si ya conocéis si ya conocéis alguna que ya sabéis porque que os funciona bien pues con esa ella trabaja en los foros la veo muy interesante porque nos podemos ayudar entre todos eso es y también por lo que os decía al principio que yo os estoy proponiendo tres o cuatro herramientas por tema pero hay muchísimas quizás alguno de vosotros ya está utilizando alguna herramienta de comunicación y no es ni Slack ni Discord ni Teams ni Wordpress o sea Wordpress Workspace entonces pues eso también ahí si os apetece pues compartir qué herramienta estáis utilizando y cuál está siendo vuestra experiencia porque bueno aunque para el ejercicio os pido alguno de estas de esas cuatro opciones a lo mejor a algún compañero le parece luego más interesante utilizar esa de cara a su día a día entonces pues yo creo que todo eso está está muy bien y luego ya los otros dos los otros dos webinars de qué son Antonio si uno son 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 dos webinars adicionales que hemos que incluía este este curso y uno es nada simplemente sobre gestión de proyectos vale concretamente un poco sobre sobre eso gestión de proyectos y el último es sobre una herramienta concreta que se llama online que es un la presentan los chicos que que la han desarrollado que han hecho la herramienta que es para gestionar en la empresa procesos de prevención de riesgos laborales de gestión de la calidad metodología Lean Lean Manufacturing un poco es para presentar esa herramienta concreta muy bien pues me habéis ya habéis que son como son dos webinars adicionales que quien quiera asistir no es no no están dentro del temario transversal del curso obligatorio digamos pero pero si asistir pues son muy interesantes y quedarán colgados también en la plataforma entonces bueno contar que el de creo que es pasado mañana es el de gestión de proyectos vale y herramientas para la gestión de proyectos y el de el del jueves es el de online que es esta herramienta para gestionar de manera online temas de prevención calidad y todo esto perfecto pues ya ya solo ya solo aquí ya veis que hay muchas más herramientas que las que que las que se mencionan y que constantemente están surgiendo nuevas herramientas entonces esto es algo lo que hay que hay que ir reciclándose y y reutilizando yo creo que también pues esto hay que reciclarse pero tampoco os volváis locos cambiando de aplicación cada 15 días porque lo que os decía todas van a requerir un kilometraje y una cierta práctica entonces si tenéis una que os funciona ser fiel a ella porque pues eso ya sabéis cómo funciona si cubre vuestras necesidades pero bueno que tampoco os enroquéis y si de repente surge una que parece muy buena y que mejora alguna deficiencia que veáis en vuestra herramienta que no os neguéis a probar una nueva por pereza por miedo ¿vale? es un poco un punto un punto de equilibrio entre saber qué herramienta tienes que utilizar y saber que estás ahorrando tiempo con ella y estar dispuesto sin embargo a cambiar de herramienta si esa herramienta deja de deja de serte útil sí aquí hay otro que también le va muy bien con Trello y le gustaría saber las ventajas de las otras ¿vale? pues sí claro es un poco lo que hay que hacer aunque utilicéis Trello mirad a ver cómo van las otras y si es algo que os podría servir o a lo mejor os parece complementario realmente o si os quedáis solo con una u otra ya veréis también podéis investigar lo que casi todas tienen luego integraciones entre ellas entonces pues bueno podéis utilizar una sola una mezcla de todas de alguna o imagino que podría llegar también el caso que me digáis oye mira no me gusta ninguna de las tres por lo que sea pero tenéis que elegir una de ellas pero me podéis decir que no os gusta justificarme también porque no os gusta aunque yo os obligue entre comillas a que la utilicéis para el ejercicio y bueno yo por mi parte creo que ya os he contado un poco todo os he presentado todas las herramientas y un poco cómo tenéis que hacer los ejercicios y demás recordad pdf para ejercicio 1 y 2 y ya el 3 sí que en Word para poder ver cómo está hecho el ejercicio ¿vale? y nada más lo dicho las dudas a los foros a mensajes y vamos hablando durante toda esta semana que tenéis para hacer los ejercicios que tenéis que hacer